Hoy te traigo un indicador en el cual vas a poder detectar la inyección de volumen de los operadores institucionales. Y además voy a enseñarte cómo poder utilizar esta herramienta para que puedas aprovechar los movimientos a favor de este volumen que se inyecta al mercado. O por el contrario, cuando el mercado no les da la razón y estos operadores pierden sus posiciones, pues que tú puedas posicionarte en contra de ese volumen. Así que quédate hasta el final del vídeo porque es muy importante detectar el volumen de los traders institucionales porque son los únicos que tienen capacidad para mover el precio en los mercados. Y creo que te va a servir para aportar cosas nuevas y muy buenas a tu operativa. Por cierto, en algún momento de este vídeo daré las bases para que participes en el sorteo que vamos a realizar en este cuarto vídeo de la saga de Order Flow. Así que estate muy atento a las condiciones para que además de aprender todo el contenido fantástico que te traigo para hoy, puedas ganarte un dinero extra. Así que espero que os guste y vamos con el contenido. En el vídeo anterior Eric nos enseñó cómo poder detectar las tendencias a través del flujo de órdenes. Es muy importante que sepáis identificar si estáis dentro de un rango o si el precio se encuentra en desequilibrio y por tanto en una tendencia. Así que te recomiendo que si no has visto este contenido puedas ir para atrás y lo visualices antes de seguir con este. También recuerda que esta es la cuarta edición, bueno el cuarto vídeo de la serie de Order Flow. Así que si no has visto los anteriores vídeos también te recomiendo que empieces desde el primero y los visualices en orden. Como he comentado al principio, hoy te traigo el indicador Big Trace. Un indicador que yo utilizo día a día en mi operativa. Vas a poder detectar dónde se está posicionando el trader institucional. Además vas a poder identificar esas zonas donde poder subirte a una tendencia y anclar entradas milimétricas para poder poner stops en zonas que no sean peligrosas. Y también uno de los beneficios que tiene operar con este indicador es lo visual que queda en el gráfico. Esto te va a permitir poder interpretar el volumen a lo largo de toda una tendencia de forma visual muy rápida. Vale, entonces ¿de dónde sale este indicador? ¿Cómo se crea? ¿Cómo funciona realmente? Pues bien, comentaros que lo que hace este indicador es recoger las órdenes que entran por la cinta. Y como es tan difícil de leerlo, porque en vídeos anteriores ya os hemos explicado que va a unas velocidades muy rápidas, pues lo que hace básicamente este indicador es recoger esos grandes paquetes que aparecen en la cinta y mostrárnoslo en un gráfico de order flow. Para que de forma visual podamos identificarlo mucho más rápido y no tener que estar leyendo esa cinta que corre a esas velocidades. Antes de continuar, comentaros que hay algunas diferencias en este indicador con respecto a otras plataformas. Yo opero con BigTrace en la plataforma Atas, pero sin embargo, en otras plataformas como puede ser NinjaTrader con MZPack, este indicador tiene algunas diferencias que os voy a mostrar. Si estáis viendo mi gráfico, para poder poner en indicador, que lógicamente nos va a indicar estas pelotitas que veis en el gráfico, pues tenéis que iros a indicadores y entrar en BigTrace. Por ejemplo, una de las diferencias que tiene con respecto a otras plataformas es la opción de autofilter. Es una opción muy importante porque lo que hace es calcular la media de los últimos cinco días. Imaginaros el resto de plataformas. Cuando no tienes esta opción, lo que hace el gráfico realmente es ponerte todo el volumen que entra al mercado sobre el gráfico. Entonces, tendrás un gráfico en el que tú manualmente vas a tener que poner los parámetros a mano. Entonces, una de las ventajas para mí, sin duda, del indicador de Atas es este. De esta forma vas a poder solamente filtrar por aquellas órdenes que son relevantes a lo largo del día. En este caso, estamos hablando de un volumen de 115. Así que el gráfico nos mostrará aquellos BigTrace que están por encima de 115 contratos. Por otro lado, otra de las diferencias es la forma de calcular los BigTrace. Pues seleccionar o Cumulative Trace, que lo que hace es agruparnos aquellas órdenes que proceden del mismo operador. O Separated Trace, que lo que nos muestra son BigTrace por separado, sin agrupar aquellas cantidades de órdenes que proceden del mismo operador. Son las dos opciones que nos muestra el indicador de Atas con BigTrace. Porque de esta manera vas a saber cuándo está interaccionando esa persona que quiere mover el precio en determinado sentido. Bien, vamos a la parte práctica. Cómo poder utilizar de forma correcta este indicador para poder subirnos a los movimientos junto con el profesional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el Price Action. La acción del precio sobre el volumen que se inyecta al mercado va a ser fundamental para nuestra toma de decisiones. Y aquí vamos a trabajar dos conceptos que tienes que tener súper claros. El primero es el concepto de armonía y el segundo es el concepto de anomalía. En función de cómo actúa el precio a estos volúmenes que os comento, tomaremos decisiones de si estamos en armonía o en anomalía. Vamos a los gráficos y os voy a explicar al detalle lo que acabo de comentaros. Vale, tenemos un gráfico de petróleo de 5 minutos y en él vais a poder observar los BigTrace que aparecen. Tanto BigTrace verdes como BigTrace rojos. Vais a observar también una tendencia bajista, un giro de mercado y una tendencia alcista. Tenemos un giro en V que le llamamos y lo más importante, donde quiero que pongáis foco ahora mismo, es en la entrada de volumen que aparece al final de esta tendencia bajista. Aquí lo primero que tenéis que preguntaros es qué hace el precio, cómo actúa o reacciona el precio ante determinado volumen. Y podemos observarnos de forma muy rápida que el precio reacciona en sentido contrario a los intereses del institucional. Aquí han inyectado una gran cantidad de volumen para hacer caer el precio y no han sido capaces de moverlo. Así que para nosotros esta zona puede ser una zona muy importante porque estos vendedores no deben de recuperar sus posiciones. Y sería una opción muy interesante para poder anclar entradas en dirección contraria a todo este volumen que no ha podido desarrollar. Esto sería el primer concepto de anomalía. Bien, si continuamos con el gráfico vais a poder daros cuenta cómo el precio realiza una consecución de mínimos y máximos ascendentes y entra de nuevo un gran volumen al mercado comprador. Este volumen, ¿qué es cómo reacciona el precio ante este volumen? Pues realizándonos un nuevo máximo. Con lo cual estamos en el segundo de los conceptos. Concepto de armonía. En él podemos hacer una zona, esperar a que el precio venga a testearnos y poder anclar entradas con un stop que nos permita situar nuestro riesgo fuera de la zona peligrosa y poder maximizar los recorridos buscando targets incluso superiores a 3 a 1. Aquí estamos arriesgando una parte para poder llegar a ratios incluso superiores al 3 a 1 como comento. Fijaros cómo además el precio viene a testearnos al TIC y sin duda la clave es interpretar cómo reacciona el precio a determinado volumen. En el momento en el que nos hace un nuevo máximo estamos dentro de un contexto de armonía. Entonces esperaremos al precio en la zona para anclar nuestras entradas. Bien, resumiendo, el concepto de armonía es el siguiente. Cuando entra un Big Trace el precio reacciona a favor de ese volumen. Es decir, si entra un Big Trace rojo en una tendencia bajista y el precio reacciona realizando un nuevo mínimo, quiere decir que estamos en un contexto de armonía. Y al contrario, igual, dentro de una tendencia alcista, cuando aparece un Big Trace verde y el precio consigue hacer un nuevo máximo, estamos dentro de un contexto de armonía. Sin embargo, cuando hablamos de anomalías y las debemos de buscar en los extremos, al final de una tendencia bajista, cuando entra un volumen vendedor y el precio reacciona en sentido contrario a ese volumen vendedor, entonces estamos diciendo que estamos en un contexto de anomalía. Y en el sentido contrario, lo mismo. Parte alta del gráfico, final de tendencia alcista y nos aparece un gran volumen comprador que nos refleja el gráfico con un Big Trace verde y el precio reacciona en sentido contrario, entonces estamos hablando de un contexto de anomalía compradora. Este indicador, a día de hoy, es la base que sustenta mi operativa en el petróleo. Todos los días lo opero con mis alumnos de la Trading Team y les enseño cómo lo utilizo para subirme a las tendencias o bien para operar contra de los movimientos. Además, puedes ver este vídeo donde te hago un resumen de mi operativa durante todo el año pasado operando estos dos conceptos que te acabo de enseñar. Ahora solo depende de ti cómo vas a trabajar esta información. Vas a tener que buscar una señal de entrada que te proporcione la posibilidad de poder subirte a las tendencias utilizando Big Trades o bien operar contra tendencias operando esas anomalías. Así que espero que le puedas sacar provecho a este indicador y si tienes cualquier duda o quieres dejar algún comentario estaré encantado de leerte y poder ayudarte. Llega el momento más esperado para muchos de vosotros, el sorteo. Como en los anteriores vídeos, vamos a sortear 50 dólares para aquellos que dejéis un comentario debajo de este vídeo. Como máximo está permitido dejar 5 comentarios por persona. Así que en cuanto más comentarios, pues más posibilidades tendréis de ganar. El premiado lo diremos 4 días después de la publicación de este vídeo. Así que os deseo muchísima suerte y estoy atento a los comentarios que me vais dejando. Bien, aprovecho para animaros a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho antes y os dejo por aquí los últimos contenidos que hemos publicado en el canal. Nos vemos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!